el esfuerzo 1,2,3 1,2,3 y me van a regalar a los personas que bailen así que los quiero ver arriba La gente va a descansar. La gente va a descansar. Vamos arriba. Vamos hacia atrás. 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 ¡Eso! Vamos. ¡Compañía! ¡Varces hundidos! ¡Uno es al lado! ¡Vamos arriba! ¡Uno es al lado! ¡Vamos hacia atrás! ¡Vamos hacia atrás! ¡Venga pingüino! ¡Venga! ¡Venga pingüino! 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 ¡Gracias!